Hola a todos, continuamos con el capítulo relacionado con conceptos sobre convexidad, en este caso la sección relacionada con funciones convexas. Para ello, agregamos inicialmente una revisión de los conceptos básicos relacionados con funciones. Por ejemplo, si tenemos una función f que lleva de rn a r, decimos que su dominio efectivo, o solamente su dominio, está dado por aquellos vectores x en rn, tal que la función f permanece acotada entre menos infinito y más infinito. Por ejemplo, la función logaritmo de x tiene un dominio efectivo definido por todos los reales estrictamente positivos. Asimismo, la función a transpuesto de x más b sobre c transpuesto de x más b, tiene como dominio efectivo todos los valores que hacen que la función no tome valores más infinito o menos infinito. Es decir, el escenario en donde el denominador c transpuesto de x más b es diferente de cero. Ahora, retomando las ideas relacionadas con la convexidad, pasamos a definir las funciones convexas. Asumamos que tenemos una función que lleva de rn a r y decimos que es convexa si su dominio es un conjunto convexo y para cualquier par de elementos x y y en este dominio y cualquier lambda entre cero y uno, se cumple que la función de la combinación convexo de x y y con el lambda es menor o igual a la combinación convexo de las funciones con x y y individuales. Si lo miramos gráficamente, esto lo que significa es que en este caso asumamos que el dominio es la línea recta conformada por los reales positivos, la cual ya dijimos que es un conjunto convexo. Siempre es posible hacer una combinación entre dos puntos de ella y caer dentro de la misma línea, o sea que la primera condición se cumple. Ahora, definamos dentro de este conjunto convexo dos puntos x1 y x2. Lo que dice la definición de función convexa es que la función de la combinación lineal de los dos puntos, en este caso es lambda x1 más 1 menos lambda x2 generando fz, es menor a la combinación lineal entre lambda fx, en este caso es este punto, y f de x2 que sería f y. Su combinación lineal es este punto que está acá. Por lo tanto, esta función es convexa ya que el f de z es menor a esta otra combinación lineal. Esta es una condición que se cumple para todas las funciones de esta naturaleza cuadrática. Otra definición relacionada con las funciones convexas es el concepto de epígrafe. En este caso decimos que una función f que lleva de rn a el conjunto menos infinito abierto más infinito cerrado es epígrafe, es decir, todos los puntos que caen por encima de la gráfica de la función es el conjunto dado por los x que pertenecen al dominio de la función y un t que pertenecen los reales tal que f de x es menor a t. Se debe cumplir que f es una función convexa si sólo si el epígrafo de f es una función convexa. En adición a la definición de función convexa presentada antes, existen otras posibles condiciones para la caracterización de una función convexa. La primera de ellas es la llamada condición de primer orden. Decimos que si f es una función diferenciable, es decir, el dominio de la función es abierto y existe el gradiente en la función en cualquier punto desde el dominio, entonces la función es convexa si sólo si para pares x y y en el dominio de la función, la función evaluada en el punto y es mayor o igual a la función evaluada en el punto x más el gradiente de la función multiplicada por y menos x. En este caso retomamos la definición de epígrafe. Recuerden que eran los puntos que se encuentran por encima de la región de la función y en este caso el epígrafe de una función diferenciable cae precisamente en el espacio medio definido por cualquiera de los hiperplanos tangentes a la función. Es decir, tenemos un hiperplano definido aquí el cual determina el espacio medio y el epígrafe de la función corresponde a lo descrito por este espacio medio. Similarmente tenemos las condiciones de segundo orden. En este caso, si la función es diferenciable dos veces, entonces la función decimos que es convexa si sólo si su matriz heciana es positiva semidefinida en cualquier lugar del dominio abierto de f. Esta es una de las caracterizaciones más comunes en relación con la convexidad de una función. Por ejemplo, consideremos un par de funciones cuadráticas en dos variables. La función P y Q dada por 4x1 cuadro, 2x2 cuadro, 3x1, 4x1, 5x2 más un término constante. Si tomamos la primera, es decir, la función P y le calculamos su matriz heciana, vamos a tener la matriz 8, 3, 3, 4, a la cual si le calculamos sus autovalores, estos van a ser aproximadamente 239 y 9.6. Lógicamente, si los dos autovalores son positivos, entonces la matriz es definida positiva. Por lo tanto, es convexa, ya que la matriz heciana de la función es definida positiva. Gráficamente, se puede observar aquí que definitivamente esa función es convexa. El caso contrario, en la función Q, tenemos que su matriz heciana es 8, 3, 3, 3, 4 y uno de sus autovalores es negativo, por el cual la función, de acuerdo con la definición de la condición de segundo orden, no sería convexa, lo cual puede verse fácilmente en la figura. Otro ejemplo relacionado con las caracterizaciones de segundo orden de la copacidad es la llamada función cuadrado alineal. En este caso, tenemos una función definida por un producto x transpuesto x, equivalente al cuadrado, dividido entre y. El dominio de esta función, lógicamente, son los pares x y y, tal que y es definido positivo, es decir, estamos siempre en esta condición. Aplicamos el mismo procedimiento, se obtiene el heciano de esta función, dado por 2 sobre y al cubo, la matriz que aparece aquí, y lo que tenemos que verificar ahora es que efectivamente esa matriz heciana es definida positiva, o al menos semidefinida positiva. ¿Qué significa eso? De la definición de definido positivo, recordemos que tiene que existir un vector, en este caso w en zt, tal que, su producto, el producto vector por la matriz por el vector, es definido positivo. Entonces, definamos un vector arbitrario, w igual a zt, que vamos a pre y pos multiplicar por la matriz. Así, tenemos 2 sobre y al cubo, vector transpuesto, heciano por w. Esto es equivalente a zt transpuesto matriz por zt. Efectuando estos productos, nos encontramos con que esto es equivalente a la norma 2 al cuadrado de y por z, menos t por x. Lo cual, por propiedad de las normas, sabemos que siempre va a ser mayor o igual que 0.